Hola, Alma. A ver, voy a cantar una canción de tu país, de México, una canción que creo que es de José Alfredo Jiménez, que se llama ella, que en mi vida canto de una canchera, pero ¿por qué no? Si te gusta y si no te gusta, pues lo he hecho con la mejor intención. Un besito. Me cansé de rogar, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muer. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, diablo, te quiero. Yo sé que mi vida se me debía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Yo sé que quisiera ir dormido al estilo de Cristo, pero aquellos mariachis y aquel tequila en mi cielo llorar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar. Me cansé de rogar, me cansé de rogar, me cansé de rogar. Era el último brindis de un volvío para una reina, los mariachis cayendo, de mi mano sin fuerza cayó a mi copa sin darme. Cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza.